Mira la pulga. La pulga, no le hagas la pulga. Cuando es para comer fruta, se rebusca. Cuando Nelo va a pasear, trajiste tu camisa de tapiz. ¿Está viendo pensar uno? ¿Ya empezaron a cortar? Si. Tira a mí uno, quiero verlo, voy a mostrar aquí. ¡Se fue! ¡Otro! Tira a mí uno, para uno que se vea jugoso. Este está maduro. Este está sazón. Huelan, huelen, huelen. Huele como mango. Pero este también se puede dejar madurando, así como está. Si vos querés, sí. Alcanzar uno maduro. Alcanzar uno maduro. El maduro. Y volarle así, la raja. Es como hacen los chinos. Fíjate que, así como este palo, tiene aproximadamente como unos 300 mangos. Aproximadamente. Y estos no están maduros. Bien, hay maduros. Pero fíjate que estos tres palos, echan hasta como mil mangos cada palo. Miren el agüito que le escurre. Cuando ellos ya las cargas ya lo tienen agobiado, empiezan a tirar y a tirar. Si me lo como. Este está más duro, va. Si. Miren la demostración del mango. No, la verdad que el mango está en su lado. Si. Es bueno. Es... Este sí es bueno, bro. Mmmmm... Esta bueno el mango, man. Que rico esta este mango. Esta rico, man. Este es el mejor mango que yo he probado hasta ahorita. Si, esta bueno. Ha 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 ha. Le voy a dar a los bichos. O sea, huevo una para abajo! Es que no veo... Lástimas ser, eno va a vos. Si, como hoy sarto, ¿No? Sereno era el degustador y no está. Si, el loco era. Si. Fíjate que aquí las burracas, mi grito les hacen ojo, mira. ¿Está escuchando? Vamos a usar el de copas. Pero algo le recube. Ajarlo de abajo que ahí tengo la cuchilla yo. Mi mango, no mi mango. Ah, tu. Que rico, loco. Tu vuelvo a probar, me cae mal. Algo te creo. Por el disco. Cuidado con la cabeza, tonto. De nada. Lo otro. Ahí es. Que montón de mango. Cuánto valen estos mangos? Nadie sabe. No sé cómo los da. ¿Cómo los da? Fíjate que yo no cobro hoy el mango. Cora el mango. ¿Barato? Porque son grandes mangones. Tienes que uno. O sea que si se hace a Cora por el dólar. O sea que una. Cuatro por el dólar. 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 Tienes que ya pegamos uno. ¿La cuchilla? Van dos con esto. Mira tu bizarro. Para que recogerlo. Peladito, peladito todo. Si. O la mitad. Para que vean. Peladito. A mi asi me gustan mas. Si son ricos. Salsones. Salsones. Es que estos mangos los mas ricos tambien se son. Estan bien maduros. Vean que ricos. Estan bien dulcitos. Andan un poco sucias las mangas. Todos. Andamos aquí. Hoy te creen esos mangos los poneos a la calle. Mirar allá en la carretera. No, no. Como me hubiera comprado hambre. Si es bien vendible este mango. Es bien vendido este mango. Ahí esta uno mira vos. Aquí se beben. Deja un trepe. Dónde pecan la bolita pe. Ahí hay unas aguambanales que en la cabezas. Para acá esta mira vos. No. Verro. Verro. Que le pagamos? Grandes mango pa. Chele. Aquella esta uno mas duro. Alla esta el niño. Te lo vamos a cortar. ¿Crees? Dale, pero Mostralo así como en sombra o en sol Así Partilan Mi mango Yo así Mi mango me lo como así como ¿Crees? Pues ya comiste hombre Dale, agáralo Ya lo pelé ya Guardalo lo voy a guardar lo voy a guardar ya te vas a dar gusto yo lo voy a comprar y lo voy a quitar a él esta bueno que rico los invito aquí a la manguera el chele así se llama aquí yo creo que esta locura me dice que nos haga el viaje para que no vayas a Antonio en solo los que ellos están en algo mira fíjate que no fuera tan malo que los vayan a manguera el chelele fíjate que no fuera tan, que? a pie no vamos a ir a pie no vamos a ir, a pie no hemos venido a la vez que miramos que lo venga a freír anda débil no, que eso anda electo camarada electo electo el guarig que me he puesto ni ha mantenido bien electo ¿Qué le pasa a Ángela que en la serie ha andado bien apagada? Ya andado activa, hasta me somate allí, ¿no viste? No, Ángela, a usted le pasa algo, yo soy testigo de eso. Allá la genera en el patio, así como está ahí, la genera en el patio y la caja yo tirada. ¿Cuándo? Ahora, en el sol. ¿O es cierto lo que dijo Bombillo? ¿A dónde me yo tirada? Ángela, ¿quién era la que estaba sentada? Pues sí, pero porque ella venía para afuera. No, ahí estaba tirada, solo que así, así en el suelo, mira. ¿Así como está ahí? Hasta un estado opuso. No, me ha echado enferma. ¿Dónde estás embarazada? No, estoy enferma. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Me ando mal de la garganta. ¿No vas a comer mango? ¿No vas a comer mango? ¿Mango? Ya voy a ver si lo paso. No, no te vamos a ver. Te puede hacer daño. Por tu bien. Por tu bien, Lomas. Ay, no lo cortes. Le falta. Mira. Grande. Pero esos no están todavía. Le falta. Ajá. A cuatro por el dólar. A cuatro por el dólar. Pero para otro por el dólar, no. ¿A cuatro por el dólar? A cuatro por el dólar. ¿Cuántos? A cuatro por el dólar. Mi amor es bello, cuatro por dólar, mi amor es bello. Ya sabes, solo le deje un pedacito que tenia, tenia gusanos. Estas vendiendo y gritando. ¿Puedes ir a vender otras cosas? ¿Qué? Imagínate. Cuatro por el dólar. Bueno, esto no es para ser y vamos a comer y estos están comiendo ya. ¿Cómo es así yo manteniendo la gana de comer? Solo lleven la cuenta, no vayan a perder. La verdad, yo quería conocer a los tíos allá. En la serie estábamos, fue Tuntún. Las ángelas tenía antojos de mango, entonces yo le di mango. ¿Será que siempre te voy a dar, Tuntún? Ah, como esta embarazada. No te voy a dar. Usted me dice algo de ver palabras, oye. ¿De qué? No, es que dijimos de cortar para llevar después de la serie. Sí, Tuntún ya comió mango. Si, allá estaba... Si, allá estaba comiendo. Si, allá estaba comiendo. David es un buen amigo. Si, si. ¿Por qué está hablando? ¿Por qué? Usted y David estaban comiendo allá. Ah, pero a él porque ellos se lo arrebaté de la mano. Ah, no es porque me dieran ni nada por el estilo. Ellos lo quitémos. Renegando, ya estaba haciendo las barbas con un mango. Vachas, da chilo. Si. Espera, ya lo vas acá. ¿La Nelly, qué le pasa? ¿Vamos a hacer en el guacalito, Madhuay? Sí, obviamente. Si por eso venimos. ¿Pero y aquí lo vamos a hacer o dónde? Vete a ir a buscar un lugar más tranquilo. Sí, porque aquí está mi marco y el barrancoso. Ajá. ¿Va? Sí, ya vamos a verlo. ¿Para mí que hay al palo? Vamos a verlo. Ya vamos a verlo. Ajá. Vamos a terminar de cortar y vamos a ver dónde lo vamos a hacer. Y regreso al presidio. Bueno. Bueno.